Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre los premios Grammy y más concretamente sobre una tensión que hubo entre Rosalía y Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo. Varios medios de comunicación están hablando de este choque que hubo entre ellas, no físico pero sí digamos que hubo tensión entre ellas y es que Georgina entregaba uno de los premios y tenía un camerino que estaba pues le habían puesto lejos por lo que dicen que no le llegaba no estaba lejos y no le daba tiempo a cambiarse y llegar a tiempo a entregar el premio algo así no pues bien por lo que dicen varios medios de comunicación Georgina le pidió a Rosalía pues compartir el camerino de Rosalía, que Rosalía la dejara a Georgina cambiarse en su camerino y Rosalía por lo que dicen estos medios de comunicación vuelvo a repetir pues Rosalía se negó que no quería compartir el camerino con nadie y aquí desde luego aunque no me guste la música de Rosalía creo que ella tiene razón es su camerino Georgina tiene otro camerino oye porque va a tener Rosalía que compartir el suyo o sea no si a la otra ya la si no le hubieran puesto un camerino a la otra pues bueno pues dices pues por por bueno pues la dejo no pero hombre teniendo ella otro pues me parece correcto que Rosalía no le dejara usar su camerino y pues se ve que esto no le gustó nada a Georgina y se cabreó un montón luego también varios medios de comunicación dicen que por el motivo que sea pues Georgina no pudo utilizar el avión el jet privado para regresar a a Manchester creo que es donde vive no y que tenía que ir en un vuelo comercial pero en primera clase y que el tener que viajar en primera clase en un vuelo comercial y no en un vuelo privado pues que como que dicen los medios de comunicación que le provocó un un ataque de ansiedad no por por el hecho de no poder volar en un en un jet privado y tener que volar pues con en un vuelo regular yo solo digo lo que dicen varios medios de comunicación no en primer lugar ese encontronazo que en mi opinión esa esa tensión o ese desencuentro que hubo entre Rosalía y Georgina yo creo que eh repito aunque no me guste nada eh la música que hace Rosalía y el género musical en general yo creo que en ese conflicto que hubo entre ellas hubo por lo que dicen los medios de comunicación no pues en ese conflicto yo creo que tiene razón Rosalía al no dejarle su camerino porque Georgina ya tenía otro oye para entregar un premio te tienes que cambiar de vestido mira ya yo creo que en esa en esa tensión eh Rosalía tiene tiene la razón y repito que no me gusta nada Rosalía ni su música pero bueno eh un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Rosalía Rosalía